Dios te salve María del rocío señora luna, sol, norte y guía y pastora celestial Dios te salve María todo el pueblo te adora y repite a por fría como tú no hay otra igual ole, 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 ole ole, 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 ole arroz frío yo quiero volver a cantarle a la vida encontré Por un olé, 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 olé. A Rocío yo quiero morrer, a cantarle a la mía en roper, por un olé. Dios te salve María, manantial de dulzura, a tu pie noche y día, te venimos a rezar. Dios te salve María, un rosal de hermosura, eres tu madre mía, de pureza divina, olé, 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 olé. Olé, 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 olé. A Rocío yo quiero morrer, a cantarle a la mía en roper, por un olé. Arroz tío yo quiero volver, a cantarle a la mía y con fe, por un olé Arroz tío yo quiero volver, a cantarle a la mía y con fe, por un olé Arroz tío yo quiero volver, a cantarle a la mía y con fe, por un olé Arroz tío yo quiero volver, a cantarle a la mía y con fe, por un olé